Oh 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 Bueno, es un lanzapicas, ¿vale? O sea, que tampoco es gran cosa Que realmente no sé si es la misma Que la que tengo ya ahora mismo No, la de parte de corazones Cuerna astillado Esta es la que nos hemos fabricado Picas perforantes A ver Perforante y de... Y explosiva También ¿La voz mejor al máximo? Hostia, sí Hostia, sí Oh, no Espérate Me gasto todo el fragmento Me gasto todos los fragmentos Pero la vamos a mejorar al máximo Daño con el tiempo Potencia de derribo Y daño de disparo cargado Chaval Me gusta Nada, el brillo verde ya lo iremos pillando Tres armas mejoradas Hostia, qué bueno A ver 129 Hombre, sí A ver, más daño tiene Yo creo Esta... A ver, lo bueno es que esta... A ver También hay que decirlo Esta lo que tiene es daño crítico Esta probabilidad crítica Daño crítico Pero es que esta es distinta Esta es potencia de derribo Y 40 de daño en el tiempo Cágale Y además le podemos editar bobinas Daño a corta distancia Aumenta el daño contra enemigos a corto alcance No sabía que había eso Aumenta el daño infligido mientras te encuentras en el modo concentración Aumenta el daño infligido al usar Disparo cargado con un arma Aumenta el derribo Esta se la podríamos poner Para que derribara Esta arma la podríamos usar para derribar O la probabilidad es estar un golpe crítico Velocidad de recarga No tanto Yo creo O le podríamos añadir el daño explosivo 2 2 de daño explosivo lo podríamos añadir Venga, le voy a añadir el derribo Y la probabilidad de impacto Yo diría yo Sí Me ha quedado bien Qué ganas de probarlo Mola Hostia, como mola duele taladro La virgen Vale A ver, una besita A ver, se puede hablar con ella A ver Qué secretos se esconden en este transmisor Podré usarlo para poner mis palabras en el aire Todavía te queda Las cosas como son Todavía te queda Vale, a ver El sabor de la victoria Hostia, esta es de nivel 15 Hostia Hostia Loco Pero es que realmente Boca Salado También me han hablado mucho de él No sé qué pueblo es De Boca Salado También me han hablado mucho Creo que han sido dos encargos Cosas así Los que he hablado Recibido Ya, pero lo de Boca Salado Es de la cocinera Bueno, primero Secundarias Primeras secundarias Luego en cargos O por nivel Dije por nivel Sí, dije por nivel Vale, antes de nada Vamos a ir aquí un segundo Pues sí que es un refugio Joder, pues lo otro tío Tiene el banco de trabajo No sé qué, no sé cuántos O sea, madre mía Vamos a abastecernos Es que tú fíjate Fibras musculares No podemos casi llevar Podemos llevar 50 fibras musculares No podemos llevar más Voy a recargar aquí Vamos a recargar aquí también Vale Y venga Vamos A ver Tendríamos que ir para allá Sí, pero aquí podremos hablar con Darika En flor No Sí, podríamos hablar con ella Realmente Porque es que fíjate Tengo que andar todo esto Es que lo malo es que este No lo podemos hacer Lo que no entiendo Es como Como no he recibido avisos De calderos Por cierto Aquí hay más agua Pero aquí supuestamente no hay nada O sea Como no he recibido más avisos De calderos Es que calderos Solamente tenemos este Es que no tenemos más ¿Por qué? O sea El sabor de la victoria El sabor de la victoria Venga Vamos a hacer este en un momento Porque si me pide nivel 15 A ver Bueno Es que recomendado No es lo mismo que Hacerlo Como tal Vale A ver Vamos a ver Recuperar los ornamentos Vale Eso es de la De De la esta De Lo antiguo Vamos aquí Vamos a hacer estas misiones Y dale Dice algo De señal Pero es que aquí Ni ninguna señal Mira A ver Cuéntame He oído Que últimamente Los de NAC Andan a la gresca Entre ellos Algunos saben Domar máquinas De mucho Bueno Vale Otro rebelde Hemos visto A unos cuantos Montando campamentos Cerca de aquí Hay uno justo Al oeste de aquí Otros están En la linde Del desierto Al suroeste Incluso se han instalado En el sur Como para pegar Ojo por la noche Tú Procura No acercarte A ellos Esos rebeldes No traerán Nada bueno Tendré cuidado Mientras estoy ahí Fuera Vale Vamos con Talana primero Vamos con Talana Primero Talana Lo conseguiste Gracias al pasadizo De tu base Un espectáculo Un pasadizo secreto Será mejor Que los otros No te oigan O tendréis Un montón de oser Llamando a vuestra Boreta ¿Y tú eres? Es Ragut Explorador de la caravana Dice que vio a Amadis Se unió a nuestra expedición Justo antes de atravesar el túnel Después de acampar aquí Partí para hacer un reconocimiento También hice ofrendas de paz a los Tenak Por entrar sin permiso en su territorio Amadis quería que indagara sobre un lugar llamado La buduición ¿Qué averiguaste? Sé que es el lugar al que los Tenak Llevaban a sus prisioneros Está cerca de la capital del clan de las tierras bajas Cerca de Marjal Espina Poco después se largó en su búsqueda ¿Se fue solo? Intenté advertirle pero Estaba decidido a irse ¿Qué ocurrió al cruzar el túnel? Nada Nuestro grupo se dividió en dos para cruzar Todos los que estamos aquí pasamos primero Aparte de algunos tramos oscuros Nos fue bien Nos libramos de lo que le pasara al segundo grupo Por la chispa y el acero Sobre eso mejor habla con Porgub Seguro que él sabe más que yo ¿Mencionó a Amadis porque iba a la pudrición? Me temo que no Era hombre de pocas palabras Así es él ¿Te pareció que estaba bien? Más o menos Le afectó descubrir que el túnel se había derrumbado tras nosotros Pero también Nos afectó a todos los demás Eres el explorador del grupo ¿Debo saber algo de esta zona? ¿Por dónde empiezo? Al sur hay un trío de Oseram Excavando en unas ruinas en la arena ¿Sois más? Son la gente a la que seguimos hasta aquí para empezar Es cierto, los encargos los podemos hacer Los que se largaron en cuanto salimos del túnel Saqueadores Exploradores Toda clase de aventureros Ya, ¿cuántos de los tuyos había? Eran un montón Eso seguro También vi a algunos rebeldes hace un tiempo Han estado patrullando el desierto Me enteré de la rebelión de los Tenak En Lanza Hirviente La capital del clan del desierto Está al norte Parece que conoces muy bien la zona Es lo que hago Es lo que hago La verdad que sí Por tu ayuda Espero que lo encuentres Vale Iré a Marjal Espinaz Nos vemos Espera ¿Qué? ¿Estás dispuesta a ir a los límites del territorio Tenak? A por ese tipo Y sin dudarlo Ese hombre está solo en el oeste prohibido Y estoy preocupada por él Hay algo más Dija mía Coño que canta ¿Para dónde me mandan? Anda mira Tócate a los cojones Bueno Pues vale Tenemos dos misiones para allá Vamos a ver esto un momento ¿Te has perdido? Chispas y acero Una joyita en plena chatarrería ¿Perdona? Lol Por mi martillo Yo te conozco Tú eres la tal Nora ¡Ja ja! La redentora La redentora La risalpadora Y llegas justo a tiempo Me llamo Porgu Furgador Soy el jefe de los expedicionarios Supervisores de mercancías valiosas de Porgu ¿Y de qué debo salvarte exactamente? Muerte y desesperación mi cantente amiga Esta expedición se ha topado Con un pequeño vaso Por aquí hay un túnel secreto Un pasadizo de los antiguos ahora descubierto Lo crucé con la mitad del equipo Se supone que la otra mitad iba detrás Al cabo de unos días solo salió uno Tiricaba como en agua helada Solo dijo que la muerte y la oscuridad Les cazaron cuando el túnel se derrumbó Murió con los ojos desencajados He estado en la salida oriental del túnel El camino está bloqueado Y había un cuerpo De un excavador nuestro Pero No había rastro de los demás No alces mucho la voz, ¿vale? No hay que asustar al personal Se niegan a seguir con la excavación Hasta que sepan seguro que van a salir ¿Pierdes a medio equipo y te preocupa la excavación? No podemos dejar que su sacrificio sea en vano Además Ahora que estás aquí Nuestros arenosos días tocan a su fin Joder, qué optimista Túnel y te daré una parte Como a los excavadores ¿Qué me dices? Este campamento ¿Es tu base de operaciones? ¿Qué operaciones? El plan era continuar al sur Cuando el resto de la expedición se nos uniera La excavación está pasando esas dunas Pero ahora el equipo no se moverá Hasta que se solucione lo del túnel Incluso han bautizado este lugar Ninguna parte Creo que se burlan de mí Sí, eso creo ¿Me explicas por qué encontré A unos Osseram recogiendo piezas De un cuelli largo? Sí, interesante De todas las excavaciones intactas De este desierto Optaron por ese cuelli largo Supongo que no eran tan listos ¿No eran parte de tu expedición? Eso creía yo Pero en cuanto salimos Por este lado del túnel Se fueron por otro Resulta que solo querían saber La ubicación del túnel Parece que se llevaron El secreto a la tumba Los mataron las máquinas ¡Ja! Se llevaron su merecido Les está bien empleado Por meterse con un pacífico cuelli largo A ver La expedición ¿Cómo descubriste ese túnel secreto? Gracias a mis dotes de excavador Tengo buen olfato Para los mejores yacimientos Vale, está bien Oí hablar de tres Osseram Que conocían un modo de burlar A los Tenak Explotar las excavaciones del oeste Así que puede que contratara Alguien Experto en buscar y encontrar Un espía Verás Si los rumores son ciertos Las excavaciones darán Para unas cuantas operaciones Pero alguien tiene que dar El primer paso Montar un campamento base Organizar el abastecimiento Defender el lugar de las máquinas Joder, contratarías, ¿no? Supongo que los Osseram Convertirían la arena en esquirlas Exacto ¿Qué sabes de esta zona? Bueno Al norte están los salvajes Tenak Se dice que beben sangre en vez de agua Así sobreviven en este areal El sur lo tiene todo Muerte Desierto Y excavaciones Imagínatelo Una vasta cripta de los antiguos Ruinas de metal retorcido Enterradas bajo la arena Custodiadas por máquinas Tan feroces Que desearías que fuesen rapaces Abalanzándose a por ti Ni los Tenak osan adentrarse En las ruinas Solo los más intrépidos exploradores ¿Como tú? Justo Tú dame tiempo Veré qué puedo hacer Con el túnel ¡Ja, ja! Mi Redentora Del equipo atrapado No de tu excavación Es lo mismo ¿Es eso de allí? Así es Y ya que estás ¿Te importaría buscar mi cofre? Se suponía que el segundo equipo Traería el resto de suministros No querría perderlo ahí fuera Lo talló a mano mi querida madre Te lo traeré Si lo encuentro Es el cambio de cara Alon Suerte llama de acero Tengo que coger piso de hongi Vale, entonces entremos para aquí Vale Y esta misión que hemos hecho ¿Cuál es? Esta, ¿no? Sí Vamos a ver Joder Joder, vaya salto Has pegado a Aloy Hija de mi vida La entrada al túnel Del que hablaba Purgo Debo encontrar su expedición perdida Y despejar un camino De vuelta en este Sí, la cuestión es ¿Dónde coño andarán? El túnel está obstruido Y no hay rastro De la expedición perdida Tengo que adentrarme Aún más Una caja negra Podría volar esa fulgorita Aloy, relaja Por Dios Relaja Vale Seguramente nos encontramos Máquinas Eso está claro Vamos Joder, macho No llegué a verla La caravana Tuvimos que huir Todo se vino abajo Me arrastré No podía escapar Logró salir alguien Y encontrar la primera caravana Sí Hubo alguien Vi Al menos No estoy sola Se fue Se fue Descansa en paz Parece que algo enorme Atacó a la expedición perdida Hay que continuar Vale Vale Ya tenemos aquí Eh, LOL Me cojone Tiene No se ve Un carajo Loco No No me gusta Cómo suena No A ver Vamos a aprovechar Y vamos a arrepiñar Todo lo que se puede Hombre Vamos con nada Tenemos que hablar bajito ahora Me imagino Que será por aquí Cavadores Y más miembros De la expedición De Porgo Ese es un Ojo de colosormigueros Ahora, tío Un rastreador alfa No se lo miró Este es algún punto débil No La pelea se alargará Si uso de escalas La pelea se alargará Si uso de escalas Bueno Bueno, vamos a probar La nueva lanza Ha caído No ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. ¿Qué ha explotado? ¿Qué cosa ha explotado? ¿Qué ha pasado? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya puta mierda de cofre! ¡Cuando la excavación esté en marcha, nos hincharemos de izquierdas! Este hombre tiene un problema. ¡Has vuelto! ¿Cómo va lo del túnel? Encontré a los demás. Uno de ellos siguió vivo, al menos un rato. Por lo visto, un topo los atacó mientras se abrían camino. Pobrecillos. Un excavador puede morir de muchas formas, pero esa es una de las peores. Bueno, me ocupé del topo y ahora el camino está despejado. ¡Ja, ja! ¡Sabía que lo harías! Y... no habrás encontrado mi cofre, por casualidad. Aquí tienes. ¡Chispas luminosas! ¿Hay algo que no puedas hacer? Lol, pedazo de cerradura. ¿El pago? Ten, la paga prometida. Libres de amenazas, haré que apuntar el enemigo. Ni despeje en el túnel. Después enviaré otro equipo y montaré esta expedición como es debido. ¡Ja! ¡A la excavación! Mis útiles y mi tienda de campaña corrieron la misma suerte que la otra ciudad de México. Uno de nuestros exploradores encontró unas ruinas antiguas al suroeste. Fui a investigar, pero volví sin nada. Tengo la sensación de que hemos pasado algo por alto. No sé, está mi decepción la que habla. Más suerte la próxima vez. Calma, eres. Vale. Pues de aquí ya nada más. Esto ya no me incumbe. Esto ya lo tenemos investigado. Vale. ¿Cómo se hagan? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Listo. No, no. Bueno, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. a la zona de los rodadores esta de que es recoge dos colmillos de colmillos a la de la arena estas son las reliquias Poseidon campamento, 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 campamento ¿Esto cuál es? la de sangre la de arica y ¿esto cuál es? recupera el ornamento que está en la de la esta y esta es la del este ok vale, la única cosa que voy a dar por estas zonas es esta la de la calle hostia, ¿cuál era esta? ¿cuál era esta misión? loco, que no me acuerdo ¿va todo bien? ¿qué hacéis aquí? que te lo diga mi abuela me arriesgué al abandonar mi guardia para buscarla se paró a ver las flores y no se quiere ir ¿desde cuándo le importan las flores? no son unas flores cualesquiera son tallos carmesíes su aroma calma los nervios o eso me dijo hace años un buscador de semillas utaru ¿un utaru? te lo acabas de inventar si hubieras visto a uno entonces lo habrías matado sin dudar no pude lo encontré recogiendo flores muy cerca de aquí en territorio Tenac cuando me disponía a matarlo se puso a cantar ¿qué cantaba? no me acuerdo de la melodía solo del tono de su voz y de su alma y de su alma y de su alma y de su alma decidió quedarse un día o dos yo pedí más turnos de guardia para poder verlo y él retrasaba su regreso a Cantoyano por las flores decía por favor no me digas que desciendo de un jardinero utaru casi casi pero la emoción de la batalla me sedujo y él debía volver con los suyos me pregunté cómo habría sido nuestra vida juntos y si él también lo pensó querría verme en Cantoyano o quizá aceptaría un tallo carmesí aunque Cantoyano está lejos vuelvo allí de vez en cuando recogeré tallos carmesíes y se los llevaré a Nilo si doy con él por favor allí era herborista ya sé que ha pasado mucho me gustaría saber bueno, que él sepa el tuya, ¿me entiendes? yo creo que sí animas a una anciana ¿por qué lo haces? ¿y por qué no? la mira es porque está loca básicamente ay, por favor viene una tormenta no me jodas, Aloy estamos en plena tormenta no me jodas, a una Mira el canto llano Joder, es que Fijaos dónde coño está el canto llano O sea, me cago en la hostia Buscaré al herborista Quizás siga siendo Nilo Y le daré los tallos carmesíes Buena caza, forastero Al menos algunos Piquen con ánimo Arriba Arriba, como no Otro que parte a los jardines de la bunda Tu supervivencia es mi especialidad Este no lo podremos pillar ¿Vai? 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 Gracias. No tengo ninguna misión así, no. ¿Eres el herborista, no? ¿Te llamas Nilo? No, Nilo fue de una época anterior. Creo que se marchó al norte hace tiempo, a Cantarrollo. ¿Por qué? ¿Necesitas un bálsamo especial? No, pero en cierto modo alguien se... Iré a Cantarrollo. Allí hay una arboleda conmemorativa. Es muy bonita. Si está allí, la estará cuidando. Gracias. Encantado de ayudar. ¿En qué magole? Mira el misproducto. Bien. Joder, chaval. Vaya viaje. Muy bien. Te vendo lo que necesites para... Buscaré a Nilo para darle los tallos carmesíes. El herborista dijo que estaría cerca de la colegio conmemorativa. Ahora su árbol crecerá fuerte y sano. Gracias. Está aquí arriba, ¿me imaginas? Espera. ¿Cómo? Le extrajo una pieza al rey. No confío. Por tu aspecto. Ya que tienes del extra. Has llegado en tiempos de necesidad. Tranquila. Nuestro hogar está salido. No. Ya no me iré nunca. No. Hola. ¿Una Nora? ¿Aquí? Estás lejos de casa. Muy lejos lo sé. Busco a un herborista, llamado Nilo. Me parece que has dicho su nombre Has venido al lugar indicado Sus semillas están aquí Donde cuidó las de los demás Incluidas las de mi madre Soy su hija, Gia ¿Hace cuánto que murió? Hará unos cinco años Puso mucho amor en esta arboleda Casi tanto como me dio a mí Por eso nunca he podido abandonar Cantarrollo Si no te importa, quiero dejar unas flores Son de una amiga suya ¡Tallos carmesíes! Es raro verlos por aquí, pero eran sus favoritos Nunca supe por qué Los plantaba cuando tenía ocasión Pero no los recogía Creo que prefería verlos florecer Tiene sentido ¿Entonces fue un buen hombre? ¿Tuvo una vida plena? Lo fue Y la vivió No sé quién es esa vieja amiga Pero si mi padre la apreciaba Debe de ser un alma noble Me encanta como noble Oye Mira, la forastera. Aún no he perdido la vista. ¿Acabó mi larga vigilia? ¿Sabes algo del jardinero? Sí y no. Dejé los tallos carmesíes en su tumba. Según su hija, le encantaban. Adoraba verlos florecer. Ha muerto. Hace cinco años. Pero estos años pensó en mí. Me vale con eso. ¿Ah, sí? ¿Y ya está? ¿No te equivocarías de jardín... de arborista? Ah, creía que todo esto te parecía una tontería. Bueno, es simplemente que para ti significaba algo. ¿Podrías haber tenido otra vida? Podría. Pero no lo hizo. Pero tu vida tampoco ha estado mal. Incluso tengo una nieta que se preocupa y viene a buscarme aquí. Y también tallos carmesíes que me recuerdan a Nilo. Tu abuela parece estar en paz consigo misma. Sí, es posible. Tú, avísame la próxima vez que quieras venir aquí. En vez de desaparecer. Ya lo veremos. Ten forastera. Acéptalo. Para ayudar a una anciana a recordar que fue joven. Vale. Vale. Vale, el siguiente que nos queda en esta zona... La de Deka, sangre por sangre. Porque... Esta es para el coliseo, que tampoco tengo prisa. Y luego ya tenemos aquí dos. No me equivoco. Y ahí tenemos otras dos. Para el coliseo, búsqueda... Sí, ya me queda poco. Sí, es esta y esta. No hay mucho, así que vamos a teleportarnos. Vale. Vale. De hecho, gente, lo voy a ir dejando ya. Ha sido una parte un poco corta y tal, pero es que ya no puedo hablar. Ya no puedo hablar, así que estoy forzando mucho la voz, yo creo. Y aparte tengo que ponerme a hacer otras cosas. Tengo que ponerme con Genshin. No me acordaba de que tenía con Genshin los encargos y todo esto. Paraos. Y salió a la una de la mañana, básicamente. Así que tal a más, gente. Espero que os haya gustado. Chao. Chao.